El Paraíso de la Chirimoya Durante el recorrido, Silva Velarde Álvarez pudo constatar la vigencia del programa De Mi Tierra, un producto del sector que lidera. Luego de dos horas de recorrido por la carretera central desde Lima hasta Cayahuanca, la ministra Silva llegó hasta la Oficina de Información Turística de la Municipalidad de Cayahuanca a cargo de la señora Juana Rueda Urbano, quien le informó a las autoridades presentes que existen varios puntos de recorrido turístico de interés de los visitantes, como la sequía de Charán, Huariquián, restos arqueológicos de Cascajoco, las ruinas de Santil, así como la existencia de gran variedad de flora y fauna. El alcalde, Pérez Tixe, explicó a la ministra Silva que aún faltan por asfaltar nueve kilómetros de pista de ingreso a Cayahuanca desde la carretera central hasta la plaza principal. El representante de la comuna dijo que en las próximas semanas se reiniciarían los trabajos de asfaltados en coordinación con el presidente del gobierno regional de Lima, provincia, señor Javier Alvarado. Bueno, eso ya es un trabajo netamente regional porque hay un compromiso ya que el presidente Javier Alvarado en estos días ya está dando continuación por administración directa a ese nueve kilómetros que falta de Santa Eulalia a Luz Maseca y esto prácticamente va a mejorar, va a triplicar la afluencia de los visitantes y creo que hacia el futuro esto nos pone un reto a nosotros como autoridad local porque si tenemos ahorita nueve restaurantes, once hostales o hoteles, esto tiene que modificarse, hay que hacer más servicios para que el visitante se sienta cómodo y las comodidades sean satisfactorias para ellos. Durante la visita la ministra Silva Velarde Álvarez recorrió el huerto del ingeniero Eugenio Salazar Villanueva, quien como productor de chirimoyas compartió su experiencia en el cultivo de otros frutos como las moras, agua y manto, huacatay, romero, sacha tomate o tomate silvestre, tincho, entre otras verduras y hortalizas. Finalmente la comitiva se trasladó hacia el vivero municipal donde existe una gran variedad de flores. Llamó la atención las monedas, el clavel chino, pensamiento, botón de agua, morelia, entre otros. Hemos visto que la chirimoya de Cayahuanca se merece llegar a los mercados internacionales y nuestro compromiso hoy desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es facilitarles el camino para esa internacionalización del producto. Tenemos en el ministerio el instrumento, el programa que es la ruta exportadora y que trata de analizar el estado de desarrollo de cada una de las etapas de los distintos empresarios y nos hemos comprometido a mandar un equipo que trabaje con ellos para poder en el muy corto plazo lograr este sueño. Bueno, además de lo que es la competencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, estamos hablando también del turismo, de Mi Tierra, un producto, es un programa lanzado por este gobierno y que ya está dando sus frutos. El espíritu de los cayahuanquinos se ve a flor de piel, así lo demuestra la risueña doña Cristina González, quien espera a todos los visitantes con un acogedor centro de hospedaje. Para mí, la visita del presidente y ahora de la señora ministra ha sido maravillosa, porque como ya le dije, manifesté que las autoridades deberían venir acá al pueblo a ver la realidad, porque hace dos años estuvo acá el presidente, el señor Humala, y muchas cosas nos prometió y nos está cumpliendo, pero ahora queremos nuestro centro de acopio, nuestro parador turístico, porque mucha gente está viniendo. Con la capacitación de Mincetur, que ha sido muy buena, ahora nosotros hemos podido dar más calidad al turista, ponernos acorde con la modernidad también. Para el mes de abril, los cayahuanquinos esperan a todos los turistas para celebrar la Semana de la Chirimoya. Cayahuanca, a tan solo dos horas de Lima, los espera.